Un tema que no voy a obviar, que también estaba dentro de las preguntas y en varias oportunidades, lo he resaltado, lo he dicho el otro día en el programa con Matías Martín y voy a tratar de explicarlo nuevamente, es lo que ha sucedido con el patrimonio de la Presidenta de la Nación y de la Presidenta de la Nación. Cuando uno tiene patrimonios que son públicos, son públicos de dos maneras. Uno porque hay una ley que obliga a presentar una declaración jurada y por eso se conocen, una parte es pública y es asistido por Internet, y la otra porque tiene la obligación, como cualquier hijo de vecino, de presentarlo ante la AFIP para pagar los impuestos que le corresponden. Va de suyo, quien tiene un patrimonio de esta característica, como es el caso de la Presidenta de la Nación y del ex Presidente de la Nación, tiene todas las declaraciones presentadas ante la Administración Federal de Impuestos, de la AFIP y la DGI, todo lo que tiene que hacer con sus reconocimientos respecto de su patrimonio y de su movimiento de su patrimonio. Y además, este tipo de patrimonio no se mueven en dinero constante y sonante, se mueven siempre bancarizados. Quiere decir que si uno quiere recomponer cómo se han movido los bienes desde el primer momento hasta el último momento, esos bienes se han generado renta, sean alquileres o lo que sea, si esos alquileres han sido depositados o su dinero ha sido depositado y ha generado intereses, es muy fácil de demostrarlo, solamente hay que buscar de los bancos los resúmenes y analizarlo uno por uno para ver cómo se han comportado. Eso es lo que se declara en cada una de las declaraciones juradas. Nunca se dio, como en este caso, que tuvieran tres denuncias de enriquecimiento ilícito, en el 2004, en el 2005 y en el 2008. Y las tres terminaron como tenían que terminarse, porque esas declaraciones son las que tiene la AFIP, son las que muestra la AFIP y las que cobra eventualmente impuesto la AFIP. No hay otra forma de exhibirlos como son, hacer el seguimiento de los bancos de cómo fueron los movimientos de dinero y cómo se comporta para llegar al punto que se tiene que comportar. Ahora aparece una nueva presentación. Hay un impresentable como Moner Sanz que no tiene otra cosa que hacer eso. Fíjense qué hombre moral que tiene, ¿no? Que las denuncias siempre son contra el gobierno nacional. ¿Y saben por qué contra el gobierno de Macri no hace denuncias? Porque el hijo trabaja en el gobierno de Macri. Entonces, un hombre de tanta moral solamente tiene moral para ir a agredir al gobierno nacional. Donde trabaja el hijo, no, por la duda del ponchavo hay que cuidarlo. Entonces, en este caso, ha hecho otras presentaciones de esta característica. Se tienen que investigar. Nosotros no debemos temer de que se investiguen. En este año, para conocimiento, se lo ha explicado a quien nos haya querido escuchar, ese patrimonio se ha subido, se ha tenido movimientos, no ha tenido nuevas incorporaciones patrimoniales, no hay nuevos bienes, sino ha habido nuevos intereses y nuevos alquileres y eso ha generado el patrimonio que está en este momento. Vuelvo a insistir, nosotros estamos gustosos de que se investigue. Una vez que se termine de investigar, se va a reconocer como se reconoció en todos los otros tres casos anteriores, que las cosas están resueltas sin ningún tipo de inconveniente y se va a mostrar. ¿Dónde está el pecado de Néstor Kirchner? En haber contado la verdad. Si uno hiciera declaraciones juradas como lo hace la mayoría de los empresarios de la Argentina, de no contar la verdad de lo que tienen en su patrimonio, o de lo que ganan, o de lo que cobran, o de lo que venden, la realidad terminaría en que tendría una declaración jurada pinturita, top cuadradita, sin ningún inconveniente, hubiera pasado de largo, nadie hubiera dicho nada. Entonces, quiere decir que en este país vamos a terminar premiando a los que hacen las cosas mal. Acostúbremonos a que la cosa tiene que ser al revés. Que si uno tiene un patrimonio importante, es su patrimonio importante y es su patrimonio. Punto. Y que si tiene alguna cosa o que dudarse, que se lo investigue y que se concluya. No se puede estar anunciando la honra de la gente, pero sí se puede analizar y sí se puede investigar, porque debe hacerse para tranquilidad de todos y para que sepan que su presidenta y el expresidente tienen las cosas como tienen que tenerlas, en orden. Fíjense, aprovecho para calzar un segundo tema que lo teníamos por separado, pero que viene a cuento. Es el tema de los fondos que fueron depositados de la provincia de Santa Cruz, siendo Néstor Kirchner gobernador de la provincia. ¿Qué es lo que sucedió en aquella oportunidad? La nación le pagó a las 10 provincias petrolíferas las regalías por la extracción de hidrocarburos y la venda hidrocarburos. Las regalías de Santa Cruz, el gobernador que tenía su economía saneada sin ningún tipo de inconveniente, no la gastó, la guardó. Y ante situaciones complicadas que la Argentina estaba por tener, porque se veía a todas luces que eso iba a suceder, aconsejado por el propio ministro de Economía por aquel entonces, las depositó en el exterior. ¿Para qué? Para preservarlas de cualquier conflicto, avatar o movimiento que pudiera tener nuestro país, que lo terminó teniendo y que terminamos pagando entre todos eso. Fíjense qué es lo que sucedió. A las nueve provincias restantes nadie le pregunta nada, le preguntan solamente a Néstor Kirchner, que fue el que la sorró. Y es decir, que el que se la patinó, me tiene sin cuidado. Pero que el arroz es el que quiero que me dé las explicaciones. Ese dinero estuvo en el lugar que tuvo que estar, dio la renta que tuvo que dar mucho menor que las otras, para estar seguro, paga una tasa de interés muy baja. En algún momento se volvió al gobierno de Santa Cruz, y que es del dinero de ese, no lo sé, ni tengo por qué saberlo, porque oportunamente me ocupé, atento que estábamos hablando del presidente de la nación de aquel entonces. Hoy no tengo por qué meterme a averiguar qué hacen las provincias con su dinero. Pero la misma sucede, parecía ser que otra vez volvemos a premiar a los que no hacen las cosas bien y castigados o censuramos a los que hacen las cosas bien y premiamos a los que hacen las cosas mal. Parecía ser esa injusticia, pero la tenemos, y no tenemos más remedio que verla con solo.